Que amargado se te ve, cada vez nos falta menos, para volvernos a ver. Sabalero, sabalero, que amargado se te ve, cada vez nos falta menos, para volvernos a ver. Sabalero, sabalero, que amargado se te ve. Para volverlo a saber Sabalero, sabalero Que amarga docete Cada vez nos falta menos Para volverlo a saber Sabalero, sabalero Que amarga docete Cada vez nos falta menos Para volverlo a saber Sabalero, sabalero Que amarga docete Si somos todos atende Porque tenemos aguante Yo no soy sasaputa Yo no soy...